muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y básicamente vamos a comprobar cómo funciona o cómo responde no un master cual entera tier 1 y que actualmente está viendo un poquito más en el meta pero que bueno pues yo soy tienen incluso un poquito más no básicamente es morin estompe hecha pequeña pausa ha dicho con el notado que lo he hecho bien no es monogreen estompe y un más del cual recuerdo que más o menos por la época de m21 y la piel está en anterior era un mazo imbatible era más el cual tú jugabas y era para ganar básicamente o casi siempre casi siempre ganarás ok había muy poquitos más que pueden ganar o bien un poquito más que la hacían frente no por lo menos y bueno en general así que cierto que eso hace un tiempo no es decir ahora mismo hay muchos más que son mejores sin embargo no deja ser un bazar el cual puede llegar a mítico y con el cual puede hacer buenos resultados ok pues llegar a ganar un torneo importante y tal y te puede ir bien con este mazo no es malo de hecho actualmente está jugando en el meta juego ok y de hecho en golf y se ve de hecho esta lista es calidad de golf y así que bueno si queréis ir a verlo perfectamente en la descripción tenéis incluso un enlace ok y queréis ver la lista original y bueno único cambio es que yo por ejemplo no tengo cuatro copias de esta de sacar de aquí le da manada ascendente pero la lista original será con cuatro copias del día de manada ascendente en vez de tres copias no suplementando a estos líderes pero bueno el caso todo además está calcado ok como podéis ver y bueno pues quiero probarlo lo que hay las cartas son típicas de stomp y se conocen ya libre de julia licántropa con su pequeño pack no que es explorador que proyectamos una copia menos tenemos cuatro cuatro de invierno dos copias de inscripción de abundancia por aquí obviamente no podía faltar dentro de la persona antigua tenemos también mamón de cazandu como el pequeño el antropo como el picharraco que es de coste cuando tenemos realiza de un gol o lo que no podía faltar de hecho recorrece el vídeo en el vídeo anterior dije que bueno si la gente quería haría un vídeo especial el cual bueno pues daría mi veredicto no ya no ni eso pero bueno mi opinión no sobre cómo creo que se que tenía el meta juego tras la rotación ok de hecho está una carta de que la lleva casi todo más ok de cada gente y cuando rote calcín pues sí es cierto que se van a dar un montón esta pérdida ok de coste 5 tenemos por último invocar a los antiguos una carta muy buena en stomp y en su momento se empieza a jugar y bueno pues está bastante bien por cinco ponidos toques con 45 con vigilancia o alcance o arroyar ok y puedes elegir eso darle arroyar a uno alcance a otro alcanza los dos vigilancia los dos etcétera etcétera por último llevamos 24 tierras sube el número de tierras como que haría falta y bueno en general poco más te coste uno refiere la ventisca como dicho antes y por ciento millo para que para defender algún bichito oportuno que queramos que no se muera que así de simple más o cual más vamos a ver qué tal va recuerda suscribirte te agradecería y bueno además por saco vamos a ver qué tal van más en acción me gusta mamie quedar un poquito simples y es cierto tenemos ahora mismo dos turnos dos y poco más y son dos líderes con licántropa pero no me gusta no no está malo tiempo que es tan mal ok son un buen turno dos tú no te vamos a hacer otra persona antigua por otro líder no de la cabrera licántropa y bueno partimos a un mundo contamos un mono white agro como no tenga carta brutal la patria es en nuestra perfectamente tenemos mucho que tenemos una salida mucho más veloz no o sea él le salva a él está básicamente un catado brutal así de siempre catado brutal alguna carta otra que exilio porque siento que el skate clip no se está viendo mucho en un mundo guaita que últimamente sin embargo sería con destino mucha tierra estamos robando en demasiadas tierras vamos a sacar de tres sigue trajear con los dos por mí perfecto sinceramente no lo haga por lo mismo son dos por uno su contra ahí estaba como dios policán tropa y lo dicho me mataría lo mismo un catado brutal porque no tengo ni remova estirando bastante malas tierras si un sincero y por más mataría pero bueno se acaben dos tierras lo que veo es decir que vamos a poder robar cartas eso está muy bien no cuenta la palina la primera partida bueno porque ha dicho el 90 capilla de tierras cuando me lo iba como no white agro si es cierto que tiene costes tres brutales muy buenos sumazo así que quedarse pillados no nunca mora sin sincero nunca mora ni para él ni para mí creo que está un poquito más cercado de la cuenta si soy sincero y creo que está mejor así ok si la verdad es perfecto día partida ponemos ganado pero dicho lo ponemos a capilla de tierras es que en general no cuenta ok pero hemos salido bien sinceramente su mente tuviera tenido la tercera tierra y el cátalo brutal lo que hay que era lo más normal no de chines más de juan cuatro por de ellos nos habría roto por la mitad lo que ya podemos robar cartas tenemos un 33 el cual puede bloquear un poquito más fácilmente y lo único que haría es confiar en otras personas antigua pero no era una mano que en general y me metiera mucha alegría de hecho faltaban cositas es decir que hemos robado demasiada tierra durante el pero bueno en la parte anterior me queda la mano falta un poquito mejor tenemos para hacer luchar tenemos líder tenemos mira turno 2 turno 3 turno 4 a los dos por el poner en los tres turnos súper compensado es decir súper curvados me encantan y bueno vamos a intentar ir lo más agresivos posibles más que estamos jugando contra o nayan sean nex o se les enseñan minx por lo que nos conviene que sean nayan sean nex y un sincero porque no hay también es muy muy fácil de tenerlo al mismo pero no se me en chanmins el wii pero harmony es de ser inicialmente básicamente pero bueno no pasa nada el robo soy sincero creo que me voy a cargar el libro harmony porque nos puede dar muy mucho por culo literalmente así que hacemos luchar lo antes de atacar básicamente porque entonces me puedo me puede un poquito la mierda básicamente así de simple con un reloj por su parte tras el probador y damos turno siguiente turno lo dicho no he hecho lo que me gustaría todo la persona antigua sin embargo no está mal me gustó como ha salido me encantado y sin turno a rezar un buen gol mira por mí perfecto one is a nos mismo que otra carta que cuando rote estándar va a ser un envi ping estándar sin lugar a dudas va a ser una carta que va a ser bueno va a ser una cara de saber un montón aunque se va a notar mucho en el metafuego y obviamente no puede faltar no va a faltar en casi ningún mazo blanco lo que hay cuando rote estándar por ahora no pero cuando rote estándar sin duda parejero vamos cartas a bien si eso puede traer con vida cabrilla que solamente una crisis un blog por ahí yo voy a traer a la verdad ser sincero por su parte vistas de generoso pues puede crecer bastante no sin embargo necesita para el tiempo que hemos salido ha sido brutal en una salida flipante muy muy buena ok y yo por su parte habría intentado tradear ok pero sin embargo siento que si tiene un par de encantamientos que exigian que suele ser normal en ese mazo pues mira le va bien no ya contra un puerto mesa sin embargo no es el caso pone contadores no para también está bien pero un bicho muy grande pero nosotros tenemos demasiados vale toquen por ahí ok fuimos contadores si es sincero es decir atacar con todo o atacar solamente con un bichito que sería en este caso la resta de un mejor todo depende no sería si te acabo primero con rareza podemos contar en la rareza no a lo que no creo que otra vez sería básicamente bloquear al y dejar licántropa con un toque y a las redes de que cierto que tendrá que dejar que entre pero no quitaremos bastantes vidas pero me gusta que sea apartante demasiado bichos mío así que es el trozo de persona antigua quizás vamos a atacar no tocar con la red está solamente por encima no es una buena que me hiciera mucha gracia sincero no quiero que se mueran mi pichos ok a esta tradea vale no pasa nada ponen contadores más uno es uno el puño en la delantera en este peirín pues llevarnos la delantera básicamente hemos salido muy bien pero me encanta la salida pero pues lleva una delantera sin ningún problema contador ahí ok y que tilda si lo no estaban por su parte y la de hecho está bastante bien tiene era fuerza igual los encantamientos no entre permanentes que contra ahora que que son espíritus y yo encantamientos para que espíritus esto no tiene sentido podemos subir esto mucho catilda es un problema aparte tiene vínculo vital dios que es un problema muy gordo para nosotros podemos subir aquí básicamente contadores y jugando el top lo cual no tampoco está mal no en este caso si está mal no somos cortados de invierno está llenando la delante la rente en el momento no se quedan aquí la delantera más si ataca por ejemplo con cat y la que tiene encima protección contra bueno contra la entrega contra el canto contra vampiros vale encima esto de aquí habrá señas también su mazo que últimamente está metiendo cartas que no están mal ok he dicho cat y ya no se llevaba en ese mazo la saga está tampoco se veía abunido el wedding announcement tampoco se vio en su momento sin embargo está bastante bien actualmente se juegan en este tipo de mazos y se ven bueno que son muy fructivos porque son cartas muy fructíferas que al siete años y tú no incluso podemos morir perfectamente parte ganas de vida si no vamos bien si no vamos bien nada del top si no vamos nada que vamos a servir que flipante si vamos a conceder pero la vuelta en un momento ahora y se líneas inferiores y la actual versión es un mazo el cual sin ningún problema es capaz de darte la vuelta a la partida ok con el vistos niños me linchamos es eso es básicamente bueno primeros turno hemos salido muy bien no que hemos salido mal no 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 de parte ha estado muy compensada ok hemos salido muy bien lo hemos hecho bien sin embargo lo pendiente tiene su niña catilda tiene cositas vital y he podido dar la vuelta a la partida perfectamente sin ningún problema es un mazo que me gusta un montón y que desde la primera versión que estuve viendo hasta la actual el mazo ha dado un subidón increíble ok ahora un subidón en el tema de calidad increíble ok gana mucho se juega bastante bastante más de hecho ok y parece que tiene muy buenos pérez actualmente ok mucho más que han dicho es un mazo también que es muy explosivo que gana un montón pero sueño en chanmen si consigues controlar la misa de esta manera es muy bueno opción no queda una mano malísima me acabo de dar cuenta de cada mano malísima malísima eso por comentar soy tonto vaya básicamente un camino fatal no no muy mal lo único que las hablas que seguimos nosotros por lo cual es como si en turno 2 hiciéramos maúl de cazando uno y parece otra así será otra serie chanmen seréis ni una ya esto hemos robado antes y hacemos un de cazando otra jugada aquí era básicamente jugar el de la cual y cantropa tapea bueno jugar tapea tomamos de cazando ya tenemos disponibilidad para los costes 4 sin embargo ha decidido cuando un de cazando y lo dicho a ver si nos viene tierra tenemos tierra suficiente en el mazo es muy probable creemos alguna tierra así que hoy intentemos ser positivos no a ver para el agua al rojo yo creo que si niñas han mentes y es niñas han mentes confirmamos me exige el mamut adiós tenemos un problema va a leer y las colícan tropas no está mal sin acabo con incluso llegan a robarnos dos veces con él por ahora de vidas tiene que jugar muchos encantamientos y aparentes y una salida muy buena muy muy buena por su parte bastante bastante buena de hecho eso sí si sale con los canis y exiliando todo lo que encuentre el aparente gana no hay de otra sin embargo podemos intentar dar la vuelta a la partida cerramos tierra por favor venga confío no mal confiado bueno pues líder de nuevo tenemos turno y solamente ahora tiene remova el exil al bicho con cero bueno restauración no está mal de 9.4 o sea yo porque puede ir concibiendo perfectamente en de que haber hecho tapeados y muy interesantes pero bueno inscripción de abundancia vale no está mal no está mal podemos con incluso contadores en el día de jorge y a bloquear aquí un centro de muero sigo muriendo o ganar vidas no estímulo de 3 o hacer luchar una de dos luchar nada creo que morimos fuera no vamos a ver la verdad vemos que han cajado de tierras aparente ha salido muy bien esa salida es brutal esa salida es una puta pasada jugando a serenia enchantment siempre quiere salir así ok con lo dicho algún cami algún espíritu de estos de los que se ponen contadores encima y con exilias ok aparte contra stompic que son bichos que tienen mucho valor ok no como por ejemplo rato sartífa que lo que pasa son más o menos más o menos toque no pone un montón de todo que se intenta probar la mesa no stompic sus bichos son poderosos pero tienen un gran valor en la mesa es decir pasa lo mismo que con orzo angel si tú eres capaz de quitarle un par de bichos a orzo of angels en los primeros turnos más o menos como iguales estompí ok si eres capaz de quitarle los dos primeros bichos de primeros bichos has ganado la partida porque porque hace por un turno hace un bicho así de simple ok y si tú le quitas el bicho bueno pues está fuera aparte nosotros hemos hecho mal obviamente estaba comentando y me quedó la mano la primera que pillado no estaba bien ok pero bueno ya estamos ya visto me gusta la mano tenemos turno 2 esculta de invierno rampeo para hacer cargada de zika lo cual no está mal cargada de zika turno 3 está bastante bien y para hacer de hecho tiene turno si somos capaces de robar tierra hacer invocar los antiguos tapeo cargada de zika pego pongo una copia de un token de los de invocados antiguos ok una pasada jugada muy buena de hecho y si sale mi corona si sale de votos alegría la verdad agregamos maná enderezamos el bosque carruaje de zika para ahora y damos turno se aprende en un catálogo tal dicho catálogo brutal me exilia en la escultura de invierno no es que me haga mucha gracia pero bueno hay que acostumbrarse un poquito no si tiene corta de bueno si tiene que tratarlo también si la escultura tenemos un problemilla ok tenemos un problema porque tierra no hemos robado por lo cual nos queda un poquito está encasquillado de maná tenemos otra mano eso me gusta pero tenemos que robar la tierra miramos incluso más tierras para compensar esto pero nada ahora somos capaces de remontarlo ok tierra tabiada muy buena señal señal por ejemplo también de que lo ha robado ahora seguramente a pesar de intrépido sin poner en ningún contador vale pues tengo otra persona que a la mano que le haya jugado este básicamente para tradear no y por el vínculo vital por mismo contrastó un bien y bueno no estaba en luchar bueno podría estar peor no es a peor siendo sincero podemos hacer incluso luchar una de dos o depende como bloquee él por ahora yo creo que voy a tapear también de los tokens voy a pegar con el cargo de chica y depende como de lo que o no o a por luchar o como contadores depende no pero a ver qué es lo que hace para tengo tengo otro en la mano no me duele tanto que me que me lo más tengo que intentar de dar de cualquier forma aparte de vender bien el tradeo si bloquea a pesar intrépido en tu escolta contador aparte son dos contadores pareja posible que incluso iniciar optimista sin de atravesar me parece que tenemos en guarda muy fuerte muy fuerte muy fuerte por ejemplo está de locos marcel locos esta jugada dos contadores más uno más uno y con tres por uno de tres por uno acabamos de hacer por favor es que eso básicamente está muy bien sin duda creo que de los char de los chan que salieron y creo que lo creo que han dictado no no lo consigaba pero bueno el caso de ese tipo de cartas que salieron incendica racing me parece que la mejor es la verde sin dudas era la negra en la que devolvía no sé que tiene esa no está mal pero tampoco era una gran que tampoco era una pasada no estaba negra que hacía descartar que no está bicho devolvía no al campo de algún bichito de costo dos o menos porque la gozín la roja la mítica no la roja no la roja no recuerdo muy bien lo que hacía la roja estoy pensando estoy pensando no recuerdo muy bien lo que hacía la roja sinceramente y creo que la única que se juega la verde siendo sincero creo que la única carta de estilo que se juega la verde las demás creo que no se juega ninguna corre en los comentarios y me estoy equivocando y me decís ya el nombre de la carta que no me acuerdo ahora mismo que para ahora mismo no me acuerdo siento mucho pero sin duda la inscripción de abundancia me parece una de las cartas más buenas que hay de hecho no recuerdo bien bueno inscripciones se llama inscripciones para inscripciones salieron en todos los colores creo en céntica racing pero no recuerdo que suba ninguna de las otras la verdad así que bueno sale es cierto que eso es malo pero bueno tenemos tres tierras turno unos enteros casperas turno 2 el líder de la fría ricántropa y bueno a partir de ahí se practicamos bien todo es robar algún coste 4 para cuando un turno 3 lo cual es un rampeo brutal pero me gusta la mano la mejora me parece bueno para terminar acá no está mal y voy a dar turno me duele aspiran terminar acá sin embargo vamos a tener que podernos un poquito las catagullas vale un dolor en internet me duele la calle 3 nada buen robo no está nada mal no está nada nada mal por cierto a ver vamos el reloj está muy bien el reloj está genial ok fabuloso no quiero cagar la sien sincero no quiero cagar la para nada si tiene un catálogo brutal en la mano te quiero pensar lo que quiero hacerlo bien que lo hace lo bien ok si tiene catálogo brutal en la mano por ejemplo es un dolor es un dolor heavy porque mi exil ha dicho y estoy fuera de combate totalmente totalmente fuera de combate sin embargo si hacemos luchar se muere mi centina de gasperas porque no tenemos tres permanentes nevados su gole mirad hay jugadas que me gustaría hacer ok sin sincero es jugada en su turno me gustaría hacer lo mismo si cuando ataque no porque va a atacar obviamente dos contadores bloqueo por ejemplo a la gente de mi arca luego en mi turno referida mintisca pero estoy seguro de que no va a ser tan fácil básicamente me acaba de pasar el turno no pasa nada vamos a ceñirnos a si tiene o no vale no hay que darle brutal ok no está mal que lo he hecho si tiene que lo he hecho cortar por los años y es simple que aprende dos contadores en cintianos gasperas vale 4144 contando encima del rayo la palabra y para contadores una culpa mía por por venir a hablar básicamente pero bueno así que no estaban tampoco un par de contadores aquí nos cargamos al aspecto luminarca y siguiente turno nos cargaremos al cátaro brutal que de hecho vuelve el propio dicho dos contadores encima a ver gente que me he ligado bueno me he ligado no simplemente me he tardado demasiado por eso ha pasado la prioridad no pasa nada pero mi jugar básicamente lo que iba a hacer al final era básicamente a ver que hacemos luchar en más de un acero de muy distrustivo y no vale bueno por menos sí que es cierto que preparábamos seguros y claro bueno más o menos partida está casi casi ganando porque vamos llegar a perder incluso ok si lo poniendo por ejemplo tiene tiene eso algo para matarnos no perdemos algo para hacer daño directo a la cabeza perdemos porque son tres vidas son demasiadas vidas me había un lugar al fin y al cabo por lo mismo si antes ha cagado no pasa nada no perdete básicamente lo que va a ser al final era dos contadores encima de la del fin de marcas peras hacemos luchar con el cátaro brutal no en este caso y poco más voy a vivir 33 y tenía un tenía bastantes cositas no sin embargo dicho me he tardado y bueno al final pasa la prioridad y tal otra jugada muy buena era de hecho la que pasa en su turno que hay que es la la que he hecho no actualmente pero lo malo es que nos espera rayo del trono y estoy muy poquitas vidas si realmente tiene algún tipo de respuesta algún tipo de perdón de rayo que estoy muerto como jugando por los agro es muy fácil que tenga lo siento mucho se me pasa por esperarme pero bueno es también sobre la mejor jugada y creo que la mejor jugada era esperándose a su turno y como veis tenemos la mayor ventaja en la mesa sin embargo si esto tenemos la menor cantidad de vidas o que hay mucho tenemos cuatro vidas de que cualquier rayito nos mata así que yo creo que la partida de esta pérdida o sea tiene que tener el oponente no tiene ningún rayo en la mano entre cuatro opciones de turbulencia y cuatro jugar con fuego que juega ese mazo me parece que es imposible que no tenga rayo pero bueno aparte de transforma es cierto que si transforma con vídeo los copos tenemos una oportunidad porque transforma con vídeo los copiaría con todo básicamente tenemos unos buenos bloques o de procesos y lo tenemos para traer el trono tenemos para bloquear incluso con vídeos con otro depende ocho un bloque del tren no me gustaría no pero pero no todos verlo con todo encima entre algo no se intenta hacer de verlo bueno pues que lo tenga si tiene algo adelante y indestructible por una carrera en medio no creo que va a recargar el trato es un antiguo adelante vale perfecto me encantó aquí no está por su parte me puede esperar pero si me acabo era un bloquea no se me parece un poquito lo mismo no se implacaba que incluso con el día joel y cántropa y me puede matar incluso también al otro bicho tiene que tener apóstoles a la mano de cine era un poquito igual no así que vamos a hacer en este caso por ahora invocar a los antiguos y que la entidad corto base vigilancia sin dudas y bueno o jugamos clase explorador tapeando un 45 no creo tampoco que vamos al turno no me atacan no me atacan sin sincero porque si trajo lo mismo tengo un 34 que puede bloquear que nos aman creo que el rayo no lo tiene no tiene reyes a la mano porque entonces me habría matado antes se había dejado tanta tontería de pegar no así que creo que por ahora estamos seguros seguros ok más o menos seguros para empezar el sentir de sangre recasté algo en el cementerio postura valerosa en tu matar o destruye no el toque en un toque supongo vale también por su parte no se había hecho un bloquear así pero bueno dicho que seguimos vivos un milagro presidimos vivos y lo menos tiene que ver otra vez es que si le tiene un rayo el trueno puede ser haciendo daños poco a poco a la cabeza vemos incluso a ver tras el probador no es mala idea si no voy a sacrificar la tierra por ahora aparte no puedo desde clase de explorador su contador pego lo puedo contar encima que me haya medio a compensar un poquito el rayo el trueno no que ha salido cuando todos los turnos algo es algo y si no son otras vidas es decir estoy en tres para de la pared cualquier rayo el centro de violencia de vio jugar con fuego erupción madre mía como no tengo miedo vale como no transforma cubrir de los costos realmente me dañito más a la cabeza y tengo tres bloques tengo los bloques justos también contador ahí claro lo que tengo uno bueno lo que es entre comillas para decirlo básicamente bloqueo aquí un bloqueo a la tierra no en este caso y me quedo a una sola vida es decir esto lo dicho contra el spa y de la pared es increíble y sigo vivo suerte no lo siguiente 7 y tenemos letal porque básicamente bajamos tierra antes que nada transformamos la tierra tengo que sea de 4 1 4 4 suficiente creo 1 3 3 incluso por 1 4 4 no tiene nada más no tiene nada más da igual 4 4 atacamos buena partida vaya de llamar madre mía vaya madrid suerte hemos tenido en que lo ponen tenía robado ningún rayo pero dios es que ha sido increíble así increíble vaya partidaza quiero este hombre como mi amigo o la persona por favor lo quiero como mi amigo por favor madre mía me aparte de estación muy muy bueno me encanta todo de verdad sin duda no tenía que haber pensado tanto que una jugada que creo que ha sido mucho mejor era dos contadores encima del cintián de las peras ok con dos contadores encima hacia luchar con la o con el carro brutal no o con las plantas minarca aunque depende creo que tengas terminó que ha sido mucho mejor porque el que está brutal en 212 sin acabo no hace mucho daño ok y a partir de ahí bueno pues por ahí y lo controlando no de hecho tampoco contaba con que se hiciera de noche esa acción noche para hacer tal que tenía que picarme vidas y tal el rayo del trueno me la ha liado pardísima vaya por dios cartaza pero al final gracias a que no ha robado ningún tipo de renovar y hemos conseguido jugar la partida más o menos bien hemos ganado ok el mazo en la descripción tú suscrito te quiero ver y bueno pues eso no mucho más recuerda suscribirte comentar compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vaya partida adiós